...la letra de Juan Galán, la música de Antonio Villar, con la dirección de José Ignacio González Domínguez, el chano. Se trata de la cheligota, las chicas de la marcha. Hasta esta tierra ha venido desfilando esta pandilla, y esta que nos toca como esta loca por una silla. Y nosotros le hemos dicho que no empiece con la guasa, y que si quiere una silla se la traiga de su casa. Pero que espere un momento porque es la hora de cantar a este rincón tan bonito que vive para su fiesta de carnaval. Vestido de esta manera disparatada y estrafalada. Para el día que es pollón, el precio lo tengo ya, y estén ustedes atentos que ahora mismo se los voy a aplicar. ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ve que el primer gol mi equipo ganó como me aclamaban todos los vecinos! Ahora me voy a marchar, pues veo que se acerca ya Una sabana morena que es mi delirio ¡Qué feliz me siento yo! No lo puedo remediar con mi padre, mi chabala, con mi pipita y con mis amigos Parece mentira, todo esto es un sueño Pero al despertar de nuevo veré que solo soy una carga en la vida ¡Qué feliz me siento viviendo mis sueños! ¿Qué le voy a hacer? Esta es mi ilusión de mi no soy dueño ¡Qué feliz me siento cuando la luna brilla en mi cara! Y gracias al barco, un gran gorrión libre en su volar Pues todo lo conseguiré, aunque por ahora no pueda Si algún día yo me levanto de esta maldita silla de ruedas ¡Vámonos! 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 Miren otra vez, verás que no miento. Esto es el amor de alguna mona descarrilada. Cantan los ciquillos que tiran piedras, ven las pasar. Irene, dime por Dios, con ese cuerpo dónde vas. Si eres lo más parecido que hay a la cita la de Tarzán. ¡Vámonos! A la humita mensajera, paloma blanca de mi alegría, ¿quién te iba a decir que a tu cortana así te vería? Buscaba tu libertad y la viniste a encontrar, aquí en una carretera sola y hundida. El vicio y los malos tratos fueron cortando tu losanía, y ahora ya te ve que no eres mujer, tan solo un despojo más en la vida. Ya no puedes reparar, no puedes volver atrás, el vicio te tiene entre las sombras perdidas. Profesora en el amor, experta para el placer, chiquilla desesperada que sin crecer traje se ocurre. Reina del asfalto, dama de la noche, que en la carretera sabe hacer como oficio, como parar a un coche. Y hace pocos años no sirve de nada, no tienes honor perdiste la flor que te acreditaba. De mujer decente que solo viviera para su hombre, madrecita buena, señora y reina para el hogar. Tu vida está destrozada por culpa de un vicio cruel, y al pie de la carretera mata tu vida, mata tu fe. Comenzaron los mensajes, y no se volvió de mal. Y ahora te hablo de mal. La vuelta, la manita en la cintura, la patita para arriba y toda junta. La cabeza bienvenida, el pulito para afuera, con el limón en la manzana y que fuera. Que río, que río, que río. ¿Vale? Vámonos. Como en Brasil, con ese fuego de mierda. Cuando lo veo sobre ese espérata, las lágrimas se me saltan. Paquito los piropea, le dice cosas y los alea. Y pregunta al mundo entero, mami, ¿qué será lo que quieren ver? Las palitas dando vueltas, las manitas en la cintura, la patita para arriba y toda junta. La cabeza bienvenida, el pulito para afuera, con el limón en la manzana y que fuera. Perdido, perdido, perdido. ¡Vámonos! Ya tenemos en el puerto, una anísora de radio muy coquetona. Mira que bien, en ella se hagan un concurso. Lo presentaba una sabadita con bombo y mona, que es de Maciel, mi amiga María Enriquez. Una mañana llamaba, para ver si acertaba la pregunta. Tu voz es el que le endiñaron, el premio gordo de lo del mar. Y cuando fue a recoger, le habían tocado los huevos de mano a lo casal. La malita dando vueltas, la malita en la cintura, la patita para arriba y toda junta. La cabeza bienvenida, el pulito para afuera, con el limón en la manzana y que fuera. ¡Perió, perió, perió! ¡Mamá! ¡Vamos! ¿Quieres hacer la bolita de WhatsApp, eh? Vamos. ¿Quieres hacer la bolita de WhatsApp para la papera? Con el ritmo deja más tarde quien pueda ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Vamos, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, 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 ven! ¡Gracias!